Mi nombre es Daniel Rodríguez, me conocen como Silver en la comunidad de Smash y en la comunidad fighting en general. Llevo aproximadamente 14 años jugando competitivamente Smash desde Super Smash Bros. Millie. Digamos que durante esa trayectoria he ganado muchos torneos regionales, locales, nacionales. Fui campeón nacional de Brawl aproximadamente dos años consecutivos. En donde no perdí ni un solo torneo, ni uno. Siempre me he considerado como una persona de poco talento realmente, pero que entiende muy bien el juego. Yo el juego lo entiendo a nivel teórico, lo entiendo muy bien. Entiendo como las cosas que hay que hacer, como se deben hacer, en teoría. Mi fortaleza normalmente es esa y creo que la parte neutral del juego. Mis debilidades normalmente son la ejecución y mis opciones defensivas. En general el juego me ha dejado muchísimos amigos. Me ha dejado muchas experiencias positivas y eso me da muchísimo gusto. Eso es lo que más me ha gustado de todo esto. Poder conocer gente, gente que digamos se convierta en tus amigos y bueno, conocer también muchas partes del país. Siempre me ha gustado mucho ayudar a las personas. Soy una persona que no suele hablar mucho, lo veía a veces como... ¿Algo tenía que tener? ¿Algo tenía que tener? Ese anciano apenas se mueve. Apenas. ¿Tímido en general? Pues no sé qué más te gustaría saber la verdad. Muchas gracias. ¡Felicitaciones! ¡Los campeón nacional de Super Smash Smash! Gracias.